Comentar y hacer un llamado muy, muy responsable a alguien que junta con su chamba, que se pongan a hacer la chamba. Entregamos más de 508 mil firmas en todo el estado y por alguna razón no han contado todo el pueblo. Dejaron de contar y hacen creer, maniformando a la gente, que no cumplimos la meta. La meta era de 138 mil, la rebasamos por tres veces, un poco más. Pero ya, dijeron, ya se cumplió el objetivo, que son 17 estados, se va a llevar a cabo la consulta y ahí lo dejó. Se les paga y se les paga muy bien. Entonces, a mí me parece que es muy responsable de su parte del INE, que no quieran terminar de contar el trabajo, porque seguramente al terminarlo rebasaremos más de 450 mil firmas. Tanto en la plataforma que se manejó en la app como en los formatos físicos. Entonces, superamos con mucho la meta, pero el conteo no ha sido total por parte de la autoridad electoral. Y en la otra parte, pues mira, nosotros siempre lo hemos dicho, en Morena no somos tapadera del agua. Hacemos un llamado responsable a nuestros representantes populares a que se conduzcan en apego a la normatividad. Y no se hagan estas prácticas. No tengo conocimiento. Si hay algún hecho, pues que se haga la denuncia correspondiente, que se haga la investigación. Y pues si hay alguna culpa o algo, pues ya serán las autoridades que se encarguen de juzgar estas prácticas. Pero sí, seremos todos responsables desde el partido a invitarles a los... Gracias. Gracias. Gracias.